La actual generación de la Audi Q7 data de 2015 y tras algunos años en el mercado, era de esperar que fuese objeto de una actualización estética y tecnológica tomando como punto de inspiración la nueva Audi Q8, por ello adopta un frontal muy similar al de este SUV Coupé junto con un extremo posterior de aspecto más deportivo. Asimismo, los rines del Audi Q7 tienen nuevos diseños y el interior ha sido completamente reformulado, pues adopta un habitáculo muy similar al que ya exhiben modelos como el Audi A6 o la misma Audi Q8, con un tablero horizontal, un esbelto timón de tres radios y diversas pantallas digitales para el cuadro de instrumentos, la interfaz multimedia y otros comandos adicionales. El confort y la tecnología son cualidades claves en la Audi Q7 y por eso este enorme SUV podrá equipar elementos como climatizador de cuatro zonas, la función Soft Closen para el cierre de las puertas, sistema de sonido Bang & Olufsen, sistema Head-Up Display, diversos tipos de asientos con funciones de calefacción y masaje y varias opciones de acabado en el interior. En términos de seguridad, se destaca la presencia del control de crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente de mantenimiento en el carril, sistema de parqueo semiautomático, frenado de emergencia con colisión y detección de objetos y un avanzado sistema de iluminación Matrix Laser de alta definición, el cual combina diodos LED con iluminación láser. En cuanto a la gama de motores, la Audi Q7 se ofrecerá con el impulsor diesel V6 de 3.0 litros en versiones 45 TDI de 245 caballos de potencia o 55 TDI de 286 caballos de potencia y también estará disponible el motor de gasolina V6 de 3.0 litros en versión 55 TFI de 340 caballos de potencia. Todos ellos van asociados a una caja Tiptronic de 8 cambios y se incluye de serie la tracción 4 y el conocido sistema Mid-Hybrid de la marca con una red alterna de 48 voltios. Con el fin de mejorar las prestaciones del tren de rodaje, Audi ofrece la opción de sustituir la suspensión convencional por una neumática con variación de altura y también se puede incorporar barras estabilizadoras activas y dirección en las cuatro ruedas. La gama de versiones también crecerá en los próximos meses con la llegada de la variante híbrida 55 TFSI-E y la versión deportiva SQ7. De esta forma, la casa de los cuatro aros pone al día este emblemático modelo de 5 metros de largo que se ofrece en versiones de 5 o 7 puestos y cuyos principales rivales son las BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Range Rover y Volvo XC90, entre otros. No sobra mencionar que estará disponible en Europa a partir de septiembre de 2019. ¡Gracias!